Cae la nieve Y el pájaro canta Las penas del alma Esta tarde no vendrás Grito al desesperar Mas cae la nieve Y no vienes a verme La 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 Uuuuh Cae la nieve Esta tarde no vendrás Cae la nieve Y mi amor del luto está Esta incertidumbre El frío y la ausencia Odioso silencio Inmensa tristeza Esta tarde no vendrás Grito al desesperar Mas cae la nieve Y a mi lado no vienes Mas cae la nieve Y a mi lado no vienes La 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 Cae la nieve Cae la nieve Esta tarde no vendrás Cae la nieve Y mi amor del luto está Es como un cortejo De lágrimas blancas Y el pájaro canta Las penas del alma Esta tarde no vendrás Esta tarde no vendrás Grito al desesperar Mas cae la nieve Y no vienes a verme La 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 Cae la nieve Esta tarde no vendrás Esta tarde no vendrás Cae la nieve Cae la nieve Y mi amor del luto está Esta incertidumbre El frío de la ausencia Odioso silencio Immensa tristeza Esta tarde no vendrás Esta tarde no vendrás Grito al desesperar Grito al desesperar Mas cae la nieve Y a mi lado no vienes Mas cae la nieve Y a mi lado no vienes Y a mi lado no vienes La 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 Cae la nieve La 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 Gracias.